Música Hoy hablaremos de un tema difícil, de la etapa final de los pacientes terminales y de cómo un grupo de médicos son capaces de darle calidad de vida a este paciente en este momento tan complicado. La medicina paliativa se basa en tres cosas fundamentales. El alivio del dolor y otros síntomas en el transcurso de una enfermedad que no va a la curabilidad, sino que va a la cronicidad, acompañamiento y la buena comunicación entre el paciente y su familia y además el soporte mental, espiritual y social. Los paliativistas no son eutanásicos. No aceleramos ni retardamos el proceso de la terminalidad. No curamos enfermedades, pero paliamos, protegemos, cobijamos, estamos pendientes de aliviar el sufrimiento del paciente. Llega un momento en estas enfermedades crónicas que los analgésicos de uso común ya no son válidos para el alivio de ese síntoma doloroso. Entonces en ese momento se usan medicamentos como la morfina, el fentanilo, el tramadol y la oxicodona. Para el paliativista, el grupo familiar es su mano derecha y muchísimo más, casi un 99% son sus ojos y sus oídos en el contexto de su domicilio. Mi recomendación es que no nos llamen cuando estamos totalmente al final de la vida. En paliativos, aun cuando manejemos la terminalidad, siempre hay muchas cosas que hacer hasta llegar al final de la vida. Debes tener calidad de vida día a día, mucho más en tus últimas etapas. Y es aquí donde entran en juego los médicos paliativistas. Si tú o algún ser querido lo necesita, no esperes hasta último minuto. Porque ahora, y más que nunca, lo importante es saber vivir.